Estamos acá en Santa Victoria, en el hospital, trayendo tres ecógrafos móviles que fueron donados por el Fondo para las Poblaciones. Una agencia de Naciones Unidas que nos está asistiendo con la emergencia sociosanitaria decretada por el gobernador Gustavo Sáenz acá en el norte de la provincia. Para mí es especial, porque los ecógrafos van a ser destinados a todas nuestras mujeres de nuestras comunidades indígenas y a las mujeres criollas de las zonas para que puedan acceder a la salud sexual y reproductiva para poder hacerse sus chequeos y para poder controlar sus embarazos sobre todo. El gobernador nos marcó el rumbo a partir del inicio de gestión, a través de la declaración de la emergencia, que debíamos trabajar acá y fortalecer el sistema de salud en el norte de la provincia y eso es lo que estamos haciendo. Son tres ecógrafos de los últimos, los más modernos, que van a poder ser usados dentro de los hospitales y al servicio de toda la comunidad y eso es lo importante. Recibidos por el señor ministro para hacernos entrega de una donación de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la provincia que fue conseguido a través de gestiones en Naciones Unidas y nos hace entrega para el hospital de Tartagal, Juan Domingo Perón, un ecógrafo portátil que nos va a permitir trabajar en terreno con las embarazadas y todos aquellos que necesiten este tipo de estudios en el área nuestra. Nosotros contamos con 12 puestos sanitarios y en todos esos puestos tenemos ginecólogas y obstetras que están trabajando con nuestras embarazadas. Es importantísimo porque nosotros cada vez que se sale a terreno siempre sale, yo siempre le digo, un hospital móvil en donde va el médico, el nutricionista, el enfermero, el agente sanitario y es importantísimo también contar con un equipo portátil para hacer un buen control de las embarazadas. Sabemos que acá en Santa Victoria es un territorio muy extenso y lo que nosotros queremos acortar mucho es el tema de la accesibilidad a la salud y sobre todo tener en cuenta el control de niños y el control de embarazados. La verdad que es una herramienta bastante importante la que nos llegó, así que bueno, nosotros obviamente el equipo de salud lo va a saber aprovechar bastante bien.